¿Qué pasa con los parásitos internos? Los parásitos internos son un flagelo que verdaderamente afectan a perros y a gatos. Hay distintas situaciones, hay situaciones urbanas y situaciones rurales. Las situaciones rurales, la más grave de parasitosis internas es la hidatidosis, la que genera los quistes hidatídicos en el ser humano y que también los genera en los rumiantes y que en el campo se dice claramente, cuando están los perros pululando, no los alimentes con vísceras. Cuando se mata o se carnea un animal, las vísceras hay que enterrarlas y no dárselas a comer al perro, porque se activa de esa manera el ciclo y allí hay una desparasitación periódica, programada inclusive por gobiernos provinciales, municipales y nacionales que tratan de bajar la incidencia de esta enfermedad, sobre todo en seres humanos. Pero cuando convivés con tu perro o con tu gato, ¿debo desparasitarlo periódicamente? Y yo te voy a preguntar, ¿vos tomás una aspirina o un analgésico por si el miércoles que viene te duele la cabeza o te duele la cadera o te duele la rodilla? No, si no te duele hoy en día no lo tomás. Los antiparasitarios por vía oral o por vía percutánea, como los hay maravillosamente formulados en el gato, no son vacunas, no previenen la parasitosis, la evitan en el momento que ella ocurre. Por lo tanto, si tenés un bebé o tenés un chico chico, mi recomendación es, ahí sí, desparasitá todos los años hasta que el chico sea grande y no se tire al suelo con el animal a besarle la boca, a ponerse la boca en la mano, porque puede contagiarse parásitos del perro o del gato que le generan serios problemas, como puede ser inclusive la ceguera. Ahora, si vos sos un adulto, desparasitar sistemáticamente no te da la garantía de que el perro o el gato no esté parasitado. La única probabilidad es el análisis de materia fecal periódico y obrar según la consecuencia de ese análisis. Porque una cosa es, cuando yo tengo un millón de perros y como gobierno reparto antiparasitarios, claro que en un millón de perros voy a tener alguno parasitado, voy a bajar el nivel de parasitosis de la población. Pero tu población, un perro, es el 100% y si el animal no presenta signos, no sería conveniente desparasitarlo inútilmente porque ya te dije, no es una vacuna. Siempre recurrí a tu médico veterinario de confianza.